Yo también como tú, también hija de Dios, hermana de Jesús que no se equivocó. Yo también como tú, fui esclava del error, y en alas del dolor, dejé mi juventud. ¿De qué vale luchar, y luchar, y luchar, y luego ver llegar, la de que sin tener, que acostarme a esperar, el final, porque ya, mi cuerpo no da más? Una noche fugaz, un rato de placer, es una ruta más, que añades a tu piel. Deja ese mundo muerto, y ven a Jesús, el cargar a tu cruz. Una noche fugaz, un rato de placer, es una ruta más, que añades a tu piel. Deja ese mundo muerto, y ven a Jesús, el cargar a tu cruz. Yo también como tú, también hija de Dios, hermana de Jesús, que no se equivocó. Yo también como tú, fui esclava del error, y en alas del dolor, dejé mi juventud. ¿De qué vale luchar, y luchar, y luchar, y luego ver llegar, la vejez, y tener, que acostarme a esperar, el final, porque ya, mi cuerpo no da más? Una noche fugaz, un rato de placer, es una ruta más, que añades a tu piel. Deja ese mundo muerto, y ven a Jesús, el cargar a tu cruz. 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 El cargar a tu cruz.